Compañeros, seguimos acá en Achumani, nos encontramos con Jason Chura. Bienvenido al Derribador, Jason. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Jason, ya están pensando en jugar en contra Aurora el día viernes. Sí, exactamente. Es un rival complicado, que ha venido complicado mucho el tira en los últimos años. Pero nada, estamos enfocados en nosotros, tratamos de mejorar día a día y hacer un partido perfecto el día viernes. ¿Cómo estás en lo personal, Jason? Mal, o sea, bien, porque el grupo siempre me ha ayudado, pero en lo personal me siento un poco bajoneado por el nivel que vengo mostrando. Creo que las lesiones y las sanciones también que me han perjudicado en los últimos meses me han afectado mucho, pero nada, voy a tratar de recuperar el nivel que tenía antes para ayudar al equipo. ¿Has conversado con el técnico Cristian Díaz? No, la verdad que no soy mucho de hablar con los técnicos, soy muy aparte de eso. Ellos toman sus decisiones y yo las respeto al 100%. Estás con falta de ritmo futbolístico, ¿no? Sí, exactamente. Creo que me ha provocado mucho, como le dije. Pero nada, voy a tratar de recuperar el nivel que tenía antes y mejorar mucho más para así de ser un gran aporte al equipo y trataré de mostrarlo en los minutos como me toquen en estos partidos. Me imagino la motivación está también, ¿no? Porque están punteros, están encarando unos cuatro partidos importantes. Sí, exactamente. Creo que le ganamos un gran rival. Tal vez el primer tiempo fue muy defensivo de parte de nosotros, pero el segundo tiempo creo que supimos manejar bien el partido y atacar bien los espacios. Y nada, creo que ahora es mucho tiempo dependemos de nosotros, solo de nosotros y vamos a ganar estos cuatro partidos para al final festejar en Santa Cruz. Lo importante que está el grupo unido, ¿no? Exactamente. Creo que eso es lo más importante. Creo que mientras el grupo esté unido, creo que nadie nos podrá ganar en estos siete partidos y los vamos a tomar como una final. Sabemos que viene el rival muy complicado y nada, dependemos de nosotros y vamos a dar el 100% de cada partido. Jason, hace dos semanas había una posibilidad. Decían que tenías una oferta de España. ¿Qué de cierto hay eso? Sí, es solo un rumor. Creo que es solo una posibilidad. No estoy muy atento a eso, pero estoy más enfocado ahora en el Tigre que creo que solamente faltan cuatro fechas y nada, tratar de disfrutar estos últimos partidos con el Tigre. Pero te motiva salir, ¿no? Al exterior. Sí, creo que sí. Creo que es el objetivo de cada jugador boliviano. Así que nada, esperemos a ver qué pasa de acá un tiempo.